Bienvenidos a Disfrutando su vida diaria. Me alegra mucho que me acompañe hoy. Y oro que lo que tengo que decirle hoy le ayude a incrementar la felicidad en su vida. Y quiero enseñarle de las maneras en que puede incrementar su felicidad. Y sabe, solo al ponernos a pensar qué quiere la gente realmente, yo pienso que la conclusión de lo que todos quieren, si lo resumimos en una oración, es que queremos ser felices. Queremos estar en paz también, pero queremos ser felices. Y hay muchas cosas que podemos hacer que incrementarán esa felicidad y hay cosas que podemos hacer que prohibirán esa felicidad. Sé que nos gusta siempre culpar las cosas negativas en nuestras vidas en los demás, pero en esta instancia queremos hablar de las cosas que podemos hacer. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Pero las cosas que podemos hacer que incrementarán felicidad. Así que primeramente, Salmo 51 dice, Deja que los que aman tu nombre se alegren en ti y tengan ánimos elevados. Suena como que Dios quiere que seamos felices. Salmo 118, 24. Este es el día que el Señor ha creado. Nos regocijaremos y alegraremos en Él. Y claro, una de mis escrituras favoritas, Juan 10, 10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine para que puedan tener y disfruten su vida y que la tengan en abundancia, a plenitud hasta que rebose. Así que quiero que se pregunte hoy, ¿es feliz o es solo un poco feliz? ¿O es realmente feliz? ¿Su felicidad está basada en sus circunstancias? Vea, debemos poder superar eso, porque si nuestra felicidad y gozo están basadas en circunstancias, en realidad eso pone las circunstancias en control. Y sabemos que vivimos en un mundo donde cosas pasan y sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás. Y Él hace que cosas pasen en nuestras vidas. Así que quiero ser una de las personas más felices en el planeta. Y no significa que siempre me la paso por todos lados, riéndome y brincando y aplaudiendo. Pero sí quiero tener una tranquilidad alegre en mi vida todo el tiempo. Y he avanzado mucho, porque honestamente hubo un tiempo cuando no era muy feliz. Y diría que por mucho tiempo no era una persona feliz. Tuve una niñez difícil y un muy difícil primer matrimonio. Y parecía que todos los que me rodeaban siempre me abandonaban o me traicionaban. Eran deshonestos conmigo. Así que vine a ser una persona muy infeliz. Y Dios me ha enseñado a través de los años algunas de las cosas que hoy voy a compartir. Así que ser feliz o la felicidad en el diccionario Webster del 1828 dice que es estar disfrutando de sensaciones agradables con la posesión desde la posesión de lo bueno. La felicidad se manifiesta en niveles. Uno puede ser feliz o ser muy feliz. La única persona que puede real y permanentemente ser feliz es aquella que disfruta de paz mental y vive en el favor de Dios. Y vemos que el gozo o disfrutar significa la pasión o emoción acelerada por la adquisición de la expectativa de lo bueno. Y vamos a hablar de eso mucho. Así que quiero que se pregunte ahora, ¿qué está esperando obtener de este día? Y dirá, bueno, yo no sé. Yo espero a ver qué pasa. Bueno, esa no es la forma de hacerlo. Y dirá, bueno, estoy solo esperando que algo malo pase porque así pasa todos los días. Ciertamente no debe ser así. Aunque yo era así en una época. Tantas cosas malas me pasaron en mi vida que en actualidad tenía miedo de esperar algo bueno porque temía que me iba a decepcionar. Pero la felicidad viene del esperar cosas buenas en nuestra vida. Y en actualidad es la definición de la esperanza. Cuando la Biblia dice que debemos estar llenos de esperanza significa que, a propósito, hay que esperar que algo realmente bueno esté a punto de pasar en nuestra vida en cualquier momento. Basamos esa expectativa en el hecho de que Dios es bueno. Así que, ¿qué espera obtener de la vida? Bueno, una de las primeras cosas de las que podemos hablar está en Romanos 15, 13. Y será la base de este primer punto. Le quiero hablar de cómo puede incrementar su felicidad. Que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz al creer. Así que nuestra felicidad está basada grandemente en lo que creemos. Lo que creemos de nosotros mismos. Lo que creemos del pasado. Mire, por mucho tiempo yo pensé que nunca podría superar mi pasado. Y eso me prevenía de tener gozo. Por mucho tiempo yo ni me caía bien. No creía que habían cosas buenas en mí. Así que eso me robaba mi felicidad. ¿Qué cree usted acerca de su futuro? Por mucho tiempo yo aún ni creía que jamás podría tener un futuro decente. Sentía que porque había sido abusada sexualmente por mi padre, siempre tendría solo una bebida de segunda clase. Pero yo no estaba creyendo bien. Así que, solo porque creen algo no significa que es lo correcto. El engaño significa creer una mentira. Y hay mucha gente en el mundo que están engañadas porque basan lo que piensan en lo que el mundo dice en vez de basarse en lo que la palabra de Dios dice. Debemos aprender la palabra de Dios y ponernos de acuerdo con ella sin permitir que nuestros sentimientos y nuestra mente nos gobiernen. Así que, hablemos acerca de creer. Crea lo que la palabra de Dios dice acerca de usted y de su vida. Aún si no, parece que esté sucediendo ahorita. En la economía de Dios primero creemos y luego obtenemos lo que creemos. En el mundo usualmente basamos nuestra creencia en lo que tenemos. Pero, vea, yo he aprendido que aunque tal vez esté pasando por algo muy difícil ahora mismo, que la palabra de Dios me promete que Él tomará esa cosa y la orará para bien. Así que, cualquiera hoy que tenga un problema y esté pensando, bueno, no hay forma de ser feliz porque tengo este problema, usted puede cambiar lo que cree ahora y decir, yo tengo un problema. Pero, basado en Romanos 8, 28, yo creo que Dios toma todas las cosas y las obra para mi bien, mientras le ame y desee su voluntad. No dice que todas las cosas son buenas, pero porque Dios es Dios y Él puede hacer lo imposible, Él puede tomar lo que parece como una de las peores cosas que jamás le hayan pasado y obrarlo para bien. No hay esperanza de tener felicidad hasta que una persona llegue a aceptarse a sí misma. ¿Qué cree acerca de sí mismo? ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Cree que Dios está contento con usted? Esa está dura, ¿verdad? La mayor parte de la gente no quieren decir, sí, creo que Dios está contento conmigo, porque todos sabemos que somos imperfectos. Pero vea, el amor de Dios para con nosotros es incondicional, no se basa en lo que haga. Está basado en quién Él es. Así que, yo creo todo tipo de cosas malas de mí misma, pero he aprendido ahora a creer lo que Dios dice. Y si lee su palabra, mire, usted es precioso, tiene dones, talentos, tiene valores, preciado. Dios tiene un propósito para usted en el mundo. Usted es hermosa o guapo, cualquiera sea el caso. Ahora, si comienza a compararse con otros, entonces tal vez piense, bueno, no lo soy. Pero vea, no tenemos que compararnos con nada ni nadie, porque todos somos únicos como individuos. Y todo lo que Dios hace es bueno. Después de crear todas las cosas, Él contempló todo y dijo, esto es bueno. Y luego tomó un día para celebrar. Él descansó el séptimo día. Segunda de Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, ¿es un creyente usted cree en Cristo? Bueno, de ser así, se considera que usted está en Él y Él está en usted. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Isaías 61, 10, dice, me deleito grandemente en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque me ha vestido con las vestiduras de salvación y me ha adornado con un manto de justicia. Tome ese manto y envuélvase en él. Así como el novio adorna su cabeza como sacerdote y como la novia se adorna así con sus joyas. ¿Sabe? Puede decirle adiós a la culpa. Bye, bye, culpa. Yo no voy a vivir bajo culpabilidad y condenación ya más. Y vea, ese era mi problema y de seguro fue así para muchos de ustedes. Porque fui abusada por mi papá en algún momento cuando era niña y no sabía mucho, el diablo me convenció que era mi culpa. Bueno, no fue mi culpa. Mi padre era el adulto. Él ya sabía, él sabía lo que estaba haciendo que era malo. Pero de alguna forma yo sentí que era mi culpa. Y parte de eso era porque él siempre me decía que tenía que ser un secreto y que teníamos que no decírselo a mi mamá. Y al mismo tiempo me decía que estaba haciendo lo que hacía porque él me amaba tanto y que era muy bueno para mí. Pero yo no podía entender si era tan bueno porque tenía que ser un secreto. Así que era muy confuso para mí. Y tenía un presentimiento. Sabía que era algo malo, aunque él me decía que era bueno. Y comencé a pensar, algo anda mal conmigo. Si mi padre me quiere hacer esto a mí, entonces, ¿qué está mal conmigo? Y llevaba ese disco rayado que no dejaba de tocar en la cabeza por años y años y años. ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué tal? ¿Alguno tiene una copia de ese disco? ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? Y yo me comparaba con otros y competía con ellos y siempre trataba de hacer algo que no era. Y gracias a Dios que me liberó para ser la persona que él me creó para ser y quiere hacer lo mismo para usted. Puede decirle a Dios a la culpabilidad. Tiene que ponerse esa justicia como un manto o una coraza. Y en Efesios 6 habla de la guerra espiritual. ¿Cómo hacer guerra espiritual? Que no guerreamos contra carne y sangre, sino principados y potestades y maldad. En lugares altos tenemos un enemigo. Y la Biblia dice que Dios nos da una armadura y la armadura le protege y que debemos revestirnos con ella. Bueno, ponérsela es una acción que hacemos por fe. Ahora, esa armadura no es algo que puede levantar y ponérselo, pero por fe uno se lo pone. La armadura es el cinturón de la verdad. Dice, ciñase el cinturón de la verdad. En realidad la palabra es la verdad. Y cuando está en batalla necesita ceñir esa verdad aún más, porque es el momento cuando Satanás trata de robársela. Pístase con la coraza de justicia. Levante el escudo de la fe, con el cual podrá apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Póngase los zapatos de la paz, el casco de salvación. Usa la espada de doble filo, que es la palabra, y cúbralo todo con oración. Y puede encontrar eso en Efesios 6 y estúdialo más. Pero el punto es que la justicia es una protección para nosotros, que evita que el enemigo controle nuestras vidas. Otra cosa que debemos creer es que somos ungidos por Dios. Ahora, tal vez ni siquiera sabe lo que significa esa palabra. Pero el ser ungido por Dios significa que ha sido ungido con el Espíritu Santo. Y que tiene poder, la habilidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Y en actualidad la Biblia dice que cuando es ungido, esta unción le enseña. Y no tiene necesidad de que ningún hombre le enseñe. Ahora, no está hablando de este tipo de enseñanza. Dios ha levantado maestros como parte de los cinco dones ministeriales. Pero sí significa que no tenemos que correr a los demás por un consejo todo el tiempo. Debe creer que usted puede oír de parte de Dios y creer que puede ser guiado por el Espíritu Santo. Mire, Pablo dijo que aprendió a estar contento en cada situación en que estaba, sin importar lo que fuese. Y yo creo que la razón por la que Pablo pudo decirlo es porque él sabía todas estas cosas. Sabía que amaba a Dios, que era recto delante de Dios, que sus pecados habían sido perdonados. Sabía que Dios le amaba incondicionalmente y que Dios tenía un buen plan para su vida. Así que, por lo tanto, creía que él podía estar contento donde estuviera, porque sabía que Dios iba a obrar lo que estuviera pasando en su vida para el bien de él. Él dijo que había aprendido a no tener mucho y a cómo abundar, cómo actuar cuando tenía mucho y cómo actuar cuando sentía que no tenía casi nada. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. Déjeme decirlo de nuevo. Si podemos dejar de basar nuestra felicidad en nuestras presentes circunstancias, podremos ser felices todo el tiempo. No malgaste su día preocupándose del ayer, preocupándose del mañana. Deje eso en las manos de Dios. No hay nada que él no pueda controlar. Y en vez de malgastar su energía en eso, enfoque su energía totalmente en el día de hoy. Viva su vida un día a la vez. Y le cuento que estoy aprendiendo eso más y más. Siempre aprendemos. No importa cuánto tiempo caminemos con Dios, aprendemos. Y estoy pasando una situación ahora con muchas personas y lo he dicho varias veces a diferentes personas esta semana con las que he hablado. Bueno, miren, lo estoy tomando un día a la vez. ¿Y sabe qué? Día tras día. La respuesta se me hace más clara que el día anterior. Y les cuento ahora mismo. Parece que todo va a salir muy bien. Gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga y sintonícenos para continuar la enseñanza. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.